8.52, recibimos ahora al abogado Martín Dacevedo, experto en derecho electoral, para que nos dé su apreciación sobre los procedimientos que tiene en curso ante el Jurado Nacional de Elecciones. Doctor Dacevedo, muy buenos días. Buenos días, Fernando, buenos días, Carlos, buenos días, Mónica. Buenos días. A sus órdenes. Antes de que nos conteste, quisiera conocer a título de qué está hablando, lo que sabemos es que es un abogado especializado, pero en este caso, ¿tiene usted alguna relación política con los actores concernidos por el proceso electoral? Ninguna, como en el todo proceso electoral, he oficiado como una especie de ámbico oscuri del Jurado Nacional de Elecciones, es decir, un amigo de la Corte, autónomo, independiente, pero experto en temas electorales y en gestión pública. Esa es mi condición, don Fernando. Entonces, yo quisiera que nos explique, por favor, cuáles son los procedimientos que todavía están pendientes ante el jurado, porque hay una cierta incertidumbre sobre el número de apelaciones que no han sido todavía vistas por la máxima autoridad de la justicia electoral. Ciertamente, mire, ayer hablaban de otras cifras, pero en verdad pueden haber interpuesto esa cantidad de apelaciones, que decía la doctora Lourdes Flores, pero ahí solamente se han concedido 270. Y de las 270, si el jurado se dispone, como ella misma también reconoció, a agruparlos por nulidades por falta de tasa, nulidades por plazo, nulidades por plazo y tasa, nulidades por una tasa y una falta de la firma de la personera, ya estaríamos ahí hablando con la posibilidad de que el jurado resuelva 213 expedientes de esa manera acumulados con sus respectivos informes, venidos desde la mesa de parte de los jurados electorales especiales, en la medida en que, de acuerdo con la legislación vigente y el reglamento, el día 9 de junio, a las 8 de la noche, cada presidente jurado electoral especial, conjuntamente con su secretario, ha levantado un acta y ha puesto ahí un corte de lo que ingresó hasta ese momento y lo consideró como apelación a revisar las formalidades y subirlas que ya hemos dicho. Resumiendo, doctor Acevedo, hay 270 actas que están todavía sujetas a el análisis del jurado, la mayor parte de ellas por razones formales y pocas por razones de fondo. Exacto, y porque por las razones de fondo ya se han estado viendo, ¿no? Sí, 27, 27 se han visto nada más. Exacto, exacto, ya, porque en verdad por razones de fondo, es decir, por haber sido declaradas infundadas, son 44, resta la diferencia, estamos hablando escasamente de 18 actas que se deben revisar por cuestiones de fondo, o sea, es una cuestión mínima donde sí necesita el análisis de los abogados de ambas partes, ¿no? Y la posición que tiene cada uno. Y en esa, doctora Acevedo, ¿qué tal? Muy buenos días. Y en esa cantidad que usted señala, las 270 que se deben ver por cuestiones de forma y no de fondo, ¿está básicamente el tema de la extemporalidad del ingreso de estas apelaciones? Sí, yo dije 270 en total, de las cuales ya se están viendo y hemos diferenciado, ¿no? Pero por cuestiones de forma hay un grupo de 165 que se vinculan con, que van a ser resueltas de acuerdo con nuestra experiencia y nuestra intuición como improcedentes por extemporáneas. 165 por haber ingresado después de la hora fijada y la fecha fijada como plazo en la ley y en el reglamento de los jurados electorales especiales. Y sobre lo que señalan, el hecho de no tener o tomar en cuenta el tema de fondo de esas apelaciones que ellos aseguran, esta representación asegura que eso deslegitima el actuar institucional del jurado no haciendo elecciones y va a dejar este velo de oscuridad a la hora que sea proclamado el ganador. ¿Cuál es su opinión en términos electorales, estrictamente, y en términos de procedimientos? Sí, estrictamente. De acuerdo con la legislación vigente, con la jurisprudencia del propio jurado y con los criterios establecidos y con lo que el Tribunal Constitucional también dijo en otros procesos electorales, es una decisión pegada a la ley, pegada a la jurisprudencia y totalmente de acuerdo con la forma como está actuando, como el mismo jurado lo ha dicho a través de uno de sus miembros, con prudencia, pero pegado a la ley y de esa forma es como ellos mismos también ayer ya han emitido un comunicado de más o menos qué tiempo se demorarían porque de aquí hay que precisar de una vez estos resultados definitivos hechos por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones bajan a los jurados electorales especiales respectivos y ellos tienen que proclamar sus resultados parciales camino a cerrar ya el proceso electoral que es lo que corresponde para entrar a la etapa de la transferencia con escasas dos semanas seguramente que quedarán por delante. Doctor Acevedo, ¿cuán viable ve usted esta solicitud de auditoría internacional que se le ha pedido básicamente al presidente de la República? Ayer escuchábamos a Lourdes Flores pedirle al presidente que tenga la valentía de solicitar esta auditoría internacional y no sé si esta situación de concretarse significaría una violación al principio de neutralidad. Mire, no es un asunto de valentía, menos tratándose del presidente de la República, es un asunto de un proceso de toma de decisiones y de tener entonces en el máximo mandatario alidad con sus asesores, ahí hay un asesor en materia electoral muy cercano al mandatario que seguramente le va a hacer notar que en el artículo 117 últimos párrafos que él da trámite a esa solicitud va a incurrir en causal de vacancia porque no puede interferir al Jurado Nacional de Elecciones ni a los organismos electorales en pleno proceso electoral. De modo que yo creo que el presidente de la República se debe estar preocupando en estos momentos no por trasladar esa carta a la OEA para que venga a hacer al demás algo que ya la misma OEA lo ha dicho que es inaudito, sino más bien estarse preocupando conjuntamente con la Premier en los 18 sectores del Estado camino a hacer la transferencia cuando esto acabe. Y además, doctor Acevedo, no sé si en este caso se aplicaría también el artículo 118 de la Constitución, el inciso 10, cumplimiento, o sea, obligación del presidente cumplir, decir cumplir las soluciones de los jurados. Por supuesto, Carlos, y también el inciso 3 que dice dirigir la política general del gobierno. Entonces, en esa condición, eso es lo que le corresponde. Fijarse ya en la transferencia del mando y preocuparse por ella porque además, a nivel internacional, es sabido por todo el mundo que solamente las autoridades electorales pueden pedir, pueden hacer esa petición. Por lo demás, ya vimos cómo les fue allá en la OEA, ¿no? Es además comentarlo, ¿no? Permítanme ir a una pausa, después de la cual tenemos algunas preguntas que hacerles porque han habido cuestionamientos o algunas candidaturas como la de la vicepresidenta de la Fórmula de Perú Libre, señora Boluarte, quisiéramos su opinión sobre eso y otros temas que están pendientes. Retomamos ampliación de noticias después de las titulares de la hora. A las 9 y 4 de la mañana estamos conversando con el abogado Martín Dacevedo, especialista en derecho electoral, quien nos ha dicho que quedan todavía 270 actas que deben ser abordadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Eso hace un total aproximado de 50.000 votos, que es una cantidad importante porque supera la ventaja que tiene Pedro Castillo actualmente en la contabilidad de la OMPE. De esas 270 actas, ¿la mayor parte tienen que ver con el tema de plazos? Si el plazo vencía el miércoles a las 8 de la noche o no. Correcto, don Fernando. 165 tienen que ver con ella y después por tasa, plazo y por falta de firma y tasa de la personera. Y yo ya asumé eso y les dije hace un momento que son en total 213 que se podrían resolver rápidamente por parte del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y seguramente así va a ser, por eso lo está dejando al final. Rápidamente quiere decir cuándo, porque se nos ha dicho ayer que los resultados podrían estar listos antes del 15 de julio, es decir, 13 días más. Usted dice que este bloque de la mayor parte pueden ser resueltas rápidamente. ¿Eso quiere decir cuándo? Ciertamente, mire, deben tomarse con las que faltan por cuestiones de fondo, que son un total de 26 o 27, deben tomarse todavía un par de días y ahí entrar a agrupar estos cuatro paquetes en otros cuatro días si se quiere y estamos hablando ahí de un plazo de seis días de más o menos aproximadamente de audiencias. A ello hay que agregarle lo que también expliqué hace un momento, estos tienen que bajar como resultados definitivos a los jurados electorales especiales para que ellos proclamen sus resultados parciales en la medida en que son 36 a nivel nacional. Se cierra ese circuito, entonces vuelve el tema al Jurado Nacional de Elecciones al Pleno que es quien proclama al ganador y entrega la credencial. Sí, una pregunta, doctor Martín de Acevedo, teniendo en cuenta además en lo que insiste el señor Daniel Córdoba que le hemos tenido hace unos minutos. Cuando él se refiere a ver el asunto de los votos imposibles, ¿a qué se está refiriendo? Porque aquí los analistas y los expertos dicen que eso sería un sinsentido. Entonces, yo quisiera que nos explique si usted sabe a qué se puede estar refiriendo cuando habla de una intencionalidad de fraude. Se ha insistido varias veces en esa frase, voto imposible. No hay tal definición en el derecho electoral, pero probablemente en los cálculos que él mismo ha generado haya eso, por ejemplo, y al respecto de repente le puedo contestar con lo que el profesor Lavado decía ayer, en ese estudio que sí hicieron ellos, la probabilidad de fraude fue 0.01, es decir, una cifra absolutamente irritoria en estadísticas y formas de estudio y matriz de consistencia que se ha aplicado en muchos países del mundo. De repente a ese tipo de cifras se está refiriendo, pero en el derecho electoral no hay tal definición, hay votos nulos, blancos, viciados y los válidos. Doctor Recebedo, quería referirme, y Fernando hizo referencia a ello, al caso de la señora Dina Boluarte, postulante de la vicepresidencia, porque se ha cuestionado justamente su postulación. ¿En este caso hay alguna irregularidad para usted o ha habido alguna irregularidad en el momento de la postulación? Yo me remito al artículo 107, por ejemplo, inciso B, de la ley orgánica de elecciones, que no pueden postular a la presidencia y vicepresidencia los miembros del TC, etc., etc., los integrantes del sistema electoral. Acá habla del concepto miembros de determinadas organizaciones. Si no dejan el cargo seis meses antes del mismo proceso electoral. ¿Hay alguna irregularidad o incompatibilidad de usted en este tema? No, porque cuando la ley, como usted muy bien lo acaba de leer, se refiere a miembros, se refiere a aquellos funcionarios de más alta jerarquía que están normados en el artículo 39 de la Constitución, empezando por el presidente de la República, y los miembros, con efecto ahí en ese artículo 39, recalco, de la Constitución, concordado con ese artículo 107 que acaba de leer y con el 114 de la propia ley orgánica de elecciones, los trata la Constitución en esa ley de desarrollo constitucional, luego como aquellos que tienen alta jerarquía y básicamente, además, son aquellos que están considerados titulares del pliego, es decir, tienen el manejo sobre el presupuesto de cada una de sus entidades o instituciones. Lo que significa, y se prohíbe ahí, es que en efecto sean ellos quienes luego, como candidatos, puedan tener acceso a ese dinero y malutilizarlo. Ese es el espíritu de la norma. Además, ya se precisaron por otros expertos en el tema que en este caso es aplicable la norma que salió, la ley que salió el año pasado, que les daba más bien la posibilidad de pedir licencia sin goce de haber treinta días antes, que es lo que ha ocurrido en el caso de la señora Boluart. ¿Y cómo se explica que ella no haya sido autorizada a ser candidata al Congreso, pero sí a la Vicepresidencia de la República? Tengo entendido que ahí se vio su caso en el jurado electoral especial respectivo y lo que no tenía en ese momento era justamente el trámite de la licencia o algo parecido. Pero ahí en ese sentido le observan parcialmente, doctor Acevedo, no haber presentado licencia, luego ella subsana, aparentemente, pero extemporáneamente, y en el caso específico del tema del Congreso la sacan de carrera, más no en el caso de la plancha presidencial. Es algo que es difícil de entender, ¿no? La coherencia de criterio, me refiero. No, porque justamente ha sido observado en ese sentido por el propio jurador electoral especial respectivo o por algún tercero, pero de cualquiera de las dos formas, como usted lo acaba de decir y ya entendí, cuando ella subsana, como ahora se discute, fuera del plazo, fuera del plazo la ley es igual para todos. Se cerró la mesa de partes y nadie más entra, ni virtual ni en forma física a través de ella, porque hay un plazo para las subsanaciones, justamente. Pero ¿cómo pudo subsanar y ser candidata a la vicepresidencia y no subsanar para ser al mismo tiempo como suele ser candidata al Congreso? Porque como candidata a la presidencia, en la plancha presidencial, no fue observada su candidatura en ningún momento. Entonces, si no se observa su candidatura ni de oficio por parte de la propia autoridad electoral, en este caso del jurado electoral especial, o por una de las partes en contienda, o por cualquier ciudadano que detecta el error, si eso no ha sido observado, obviamente no hay nada que objetar. Entonces, se trató de un error que no ha sido observado. Entonces, lo que dice usted es que fue un error, solamente que nadie se dio cuenta. No, pero ahora, cuando ya se hace la interpretación, es la que acabo de decir. Ella no es una alta funcionaria del Estado, ni miembro de uno de los organismos. Es una trabajadora o empleada y servidora de carrera. No tiene manejo presupuestal. Y por ahí va la interpretación para efectos de que, si se hubiese dado, la interpretación era esa. Ella no está en la relación de autoridades normadas en el artículo 39 de la Constitución, que tiene, además, una ley de desarrollo constitucional donde se precisa con exactitud a quienes se consideran miembros, a aquellos de un cuerpo policial que tienen jerarquía. Sí, en el tema de fondo, entonces, hay, digamos, alguien se ha equivocado en la interpretación. Más allá de la extemporalidad que generó una decisión del jurado electoral especial, en el primer caso, simplemente no lo hicieron y pasó. O sea, no hay una homogeneidad en el criterio, en ese sentido. A eso nos referimos. Por eso es la pregunta también de Fernando, para entenderla, ¿no? Sí, Mónica, ¿alguien se ha equivocado? Yo diría que no. Nadie ha observado su postulación en la plancha. Ha observado su postulación de oficio, el propio jurado electoral especial, al Congreso, pero no en la plancha presidencial. Y esos marchan por cuerdas separadas, como decimos los abogados. Eso se declara. Probablemente haya un partido que más adelante se tenga que sanar, pero no es nada, ¿no? Sí, justamente a eso iba. En ese sentido, ¿sería necesario una, no sé, promulgación o dación de nuevas normas mucho más claras, más específicas? Porque, ¿cómo se puede actuar en determinado criterio en un caso y con diferente criterio en otro caso? La verdad que eso es algo que uno lo deja desconcertado. Como repito, ha habido una observación como candidata al Congreso, pero no como candidata a la Presidencia de la República, y ahí se hubiese verificado que no hay esa, digamos, diferente interpretación, sino que no se la considera una funcionaria que está normada en el artículo 39 de la Constitución, sino una servidora pública. Y como tal, de repente, el vacío que más adelante se debe cubrir en la legislación electoral es que nadie que trabaje dentro del sistema electoral, en cualquier nivel, hasta el último empleado, servidor y obrero, puede postular, ¿no? O sea, supuestamente sería una medida bastante bien restrictiva porque, en efecto, un ciudadano estando en ejercicio, por ejemplo... Entonces, ¿ahí para usted hay un conflicto de interés? En este, en el momento de su postulación... En la postulación de una persona, una persona que postula en elecciones y que además integra el sistema electoral. ¿No es para usted un conflicto de interés? No, porque deja de trabajar, ¿no? O sea, o renuncia seis meses antes o tiene que pedir licencia. Y no tiene la posibilidad, entonces, de acceder a su entidad o institución ni a su puesto de trabajo durante ese tiempo. Bueno, muchas gracias, doctor Martín Dacevedo, por sus explicaciones. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos al abogado... que nos dará su punto de vista sobre el proceso electoral y sus complicaciones jurídicas. Hacemos una pausa y retomamos ampliación de noticias.